Karim Lozano es una reconocida actriz mexicana nacida el 3 de abril de 1978 en la Ciudad de México. Se hizo famosa por su participación en varias telenovelas, entre las que se incluyen Quiero amarte, Niña amada mía, Tres mujeres, El manantial y Minas de pasión, entre otras. Además de su carrera en la actuación, Lozano también se ha desempeñado como escritora y productora. Es conocida por su talento y versatilidad en el mundo del espectáculo. La vida personal de Karim Lozano también ha estado en el centro de atención. Estuvo casada con Aitor Iturriós desde 1999 hasta 2002, con quien tiene una hija llamada Ángela Iturriós.